seguimos recorriendo lugares altos de la aldea de chichihuita seguimos recorriendo lugares altos de la bella aldea y comunidad chichihuita en verdad y o caserillo pocas palabras caserillo aldea y lo que es comunidad nos encontramos con una planta les voy a decir el nombre de esta planta esta planta no se come es un monte que nace también en las partes montañosas y nace en las partes como porteros se llama planta flor maría así llama planta flor maría tiene el nombre maría chichí tiene el nombre maría su ciudad esta planta se llama flor maría flor maría no es medicina no se come no se sabe si medicina no se come pues pero es una planta es un monte se llama flor flor maría por acá tenemos otras plantas como el coloradillo el coloradillo no se come pero es medicina medicina para poder lavar granos lavar heridas lavar hinchadas piezas hinchadas sirve el monte coloradillo se cuece con agua se pone a hervir con agua y ahí se daba con un trapito uno húmedo pero que venga bajando de los huevos o de la estufa monte coloradillo no sé por qué se llama así aquí está el monte este zacate es de ganado no sé cómo se llama este zacate pero sí sé que es de ganado este zacate hay bastantes plantas miren hay bastante monte por acá este monte o esta dormilona también contaba mi mera bisabuela que ya murió que para descanse que también es medicina no sé para qué es medicina lamentada dormilona se ha perdido bastante en nuestro lugar esta planta cuando el sol caliente ella se duerme pero cuando está un paco ella está alegre está contenta va se llama la planta dormilona si por acá andamos en unas partes altísimas no hay luz en nuestra comunidad chichihuita y por acá en esta parte altísima se agarran radios claritas de san pedro sula de la ceiba de robatán y de otros lugares y andamos por acá un rato relajándolos haciendo ejercicio para bajar de peso hay que salir hasta que quiera caminar este monte miren ese monte si me gusta miren no sé qué monte es pero es bonito el monte miren monte hecho una flor por aquí miren no hemos encontrado el monte que ando buscando no lo haya no lo ha ayudado pero no sé en mente es igualito este mentado monte que está aquí miren realmente igualito a él el mentado rajapiégra así llamar rajapiégra le vamos a mostrar una planta por acá que es espinosa esta planta es espinosa no sé si es medicina pero según escucho la huella que esta planta es medicina no sé cómo se llama yo creo que llama carbonato así no me equivoco carbonato así llama esta planta si no me equivoco hay un bejugo aquí que dicen que es medicina que tira agua y de aquí chupan agua no sé no sé si por aquí está ese bejugo pues no está ese bejugo no está ese bejugo no lo miro este también dicen que es medicina este monte ese bejugo viejo que está ahí vamos a seguir caminando yo creo que este monte es ciguapate si no me equivoco si esta es la planta ciguapate hallamos el monte para amarilla vamos a ver cómo lo agarramos de este lambrado tan jiquera hallamos el monte para amarilla para dolor de estómago para dolor del pecho este monte la hoja es buena se llama ciguapate se llama esta planta ciguapate es medicina lo hemos hallado y este monte si lo hemos buscado este monte mi respeto vamos a ver por acá míralo ciguapate verán muevo mucho celular porque estoy me estoy agarrando de un alambrado y la tierra está lisa está resbalosa por lo que por lo que ha llovido en nuestra comunidad chichihuita así es así es si guapate así se llama este monte si guapate vamos a seguir caminando para seguir demostrando que voy bajando por el camino tenemos un palo que se llama palo de teta árboles de teta si tiene espina con ganas esto si que es buena madera es buena madera míralo lejos como los encontramos va lindo paisaje lindo lugar va chichihuita tiene bastantes partes alturas yo creo que por aquí está el lamentado monte o el mentado bejuco ese es miren ese bejuco es el que se toman en agua es medicina también es medicina por eso me dicen el chamán por eso me dicen el curandero jejejeje porque se muchas plantas se muchas plantas este árbol es bonito también miren este árbol es bonito no se como se llama pero este árbol si es bonito miren este árbol por aquí hay un chile que cuesta hallarlo en nuestra comunidad este chile cuesta hallarlo y ahorita que ando por acá caminando haciendo ejercicio lo he hallado lo he encontrado este es el famoso chile chirpete este es el famoso chile chirpete pequeñito mirenlo se lo comen las gallinas gallos pollito le gusta el chile chirpete ese es milagro que está aquí este chile no porque nuestra gente nuestra generación lo ha perdido en chichihuita el chile chirpete es ese miren este árbol miren ese árbol es el chimentago chile chirpete vamos a por eso vamos en el campo miren tiene chile y cuando están ya maduros son negritos son negritos miren que bonita flor miren miren ese es un vejuco es un vejuco o es palo o es un árbol son yo creo que son árboles si allá se encuentra la comunidad del 6 miren la comunidad del 6 son negras son negras por acá se la podemos ver la comunidad del 6 son negras la capital de las agriculturas que ya están queriendo pavimentar carreteras allá en sus colonias de son negras las colonias cercanas de son negras las van a pavimentar allá en el mero centro son negras van a pavimentar las carreteras verdad así que se encuentra nublado chichuete con bastante aire bastante viento bastante viento y aire suave pero se siente la frescura va pues a lo lejos los encontramos con la aldea del 6 son negras capital de las agriculturas son negras colón honduras allá está el portillo en aquella casa vive el mudo ven en aquella casa vive el mudo o el muchacho especial que es mi primo que salió en el video la vez pasada en el portillo en aquella casa vive mi primo el mudo a lo lejos tenemos una laguna una laguna para vacas para animales es de ese primo millo en la laguna allí qué bonito qué bonito ahí se escucha hablar platicar ahí andan niños platicando hablando por allá viven las familias por allá viven las familias por allá viven las familias por allá de todo ese portillo casi en tu familia de Cristian Urbina todo ese portillo hay cocos bastante cocos altísimos cocos elevados así es conozcamos Chichihuit nuestro lugar va allá mire que clarito se ve al ser la lucha clarito si mire un poste este es un poste llamado zapotillo así llama este poste zapotillo está flojo bien se puede sacar pero cuesta sacarlo está bien metido está bien enterrado pues le hemos enseñado bastantes comunidades palo de nance miren dicen que el palo de nance la concha es medicina no sé para qué es medicina la concha del palo de nance pero sí sé que es medicina el palo es la concha del palo de nance que se encuentra cerca de la laguna aquel árbol es palo de carbón si no me equivoco así es conozcamos Chichihuit la única montaña cruda es aquella miren aquella 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 es la única montaña cruda y la única montaña más cruda también de Chichihuit que ha prohibido botar árboles aquí ve esta de aquí es exactamente esa de aquí es bueno mi gente nos despedimos mostrándoles lugares bonitos de la comunidad de Chichihuit Dios me bendiga y hay que buscarle a Cristo mientras hay vida